MECESGENTAL TEMAL Qué bonito de ver a Jov, ven a ver como la metropoli en la Metropolia No, es bueno? ¿Es bonito? Es como la Metropolia. ¿Esta es en la cautiva? En la cautiva ¿Cómo es que haces? En la cautiva En la cautiva En la cautiva En la cautiva